Jim Baitai, la unión, una conexión que va más allá del hombre y la máquina, nuevo Mazda CX-5, Jim Baitai, drive together. Hoy nos hemos venido hasta la ermita de la Virgen del Loreto en la Codoñera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fin de semana veraniego el que tenemos una vez más por delante. Y lo cierto es que estamos ante una nueva entrada cálida, aunque una vez más no nos afecta directamente. Sí que se están registrando valores por encima de los 35 grados en gran parte del territorio. Y las mínimas están siendo, en muchos casos, tropicales, es decir, por encima de los 20 grados. Pero no podemos decir ni mucho menos que los valores sean excesivamente altos o se salgan de lo normal para la época del año. Para este fin de semana la tendencia va a seguir siendo la de la estabilidad. No se van a producir precipitaciones. Y además mañana bajarán las temperaturas de forma débil, eso sí. Pero el giro de vientos a componente cierzo noroeste hará que los valores ya se queden más cerca de los 30 grados que de los 35. Incluso en zonas ya por encima de los 600 o 700 metros, como la localidad en la que nos encontramos ahora, las temperaturas podrían quedarse por debajo de esos 30 grados. Eso sí, va a lucir el sol, va a haber cielos despejados, no va a haber más incidencias meteorológicas, por lo que va a ser un fin de semana ideal para hacer actividades al aire libre. Las mínimas, eso sí, bajarán de forma moderada. Y si estos días hemos tenido mínimas, como decimos, cercanas o incluso por encima de los 20 grados, en este fin de semana se situarán en torno a los 15. Por lo demás, como digo, un fin de semana estable, soleado y con unas temperaturas muy agradables. Y hoy nos despedimos con un clásico refrán al que hacemos, o al que acudimos cuando hay sequía, como es el caso, agosto seca las fuentes y septiembre se lleva a los puentes. Bueno, esperemos que septiembre no se lleve ningún puente, pero por lo menos venga con algo más de precipitación. Que pasen un feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal!